Buenas noches muchachos, aquí les traigo este trago, se llama la jungla, aquí está Alejandro Ferrer, lo habrán visto en Instagram, he montado varios videos con él tomando como el propio borracho, este trago tiene algo muy particular y es esto que les voy a mostrar ahora, una pequeña sorpresa verdad, que va de la mano de efectos de luces, ahí va, brilla en la oscuridad muchachos, brilla en la oscuridad, que opinas tu de este trago, no, no te vas a morir si te lo tomas, ese es el problema, pensé que me iba a morir, no, no, adelante, pruébalo, pruébalo y dime que tal, Sabe brutal, sabe bien, muy bien, muy bien, excelente, excelente, lo mejor es que brilla en la oscuridad, a ver este, es cierto, tomaste, salsa llena, sarnoso, Está brutal, está brutal, está muy bueno, como pueden ver esto, fue hecho con diferentes ingredientes que se encuentran aquí en Venezuela, incluyendo anís, tiene anís, este, sí, tiene anís, tiene anís, lamentable, pero tiene anís, da para las condiciones de hoy en día, enfoca, enfoca Luis, por favor, tiene anís, tiene anís, y bueno, este, espero que les guste, este trago, por lo menos cuesta unos 300 bolos, en, en su total preparación, no, de hecho cuesta hasta más, creo, sí, te puede salir como en 400 bolos, cuidado si son 800, en Samoa, por ejemplo, en Chilers, esto, por ejemplo, en Las Vegas, un trago de este estilo te puede salir en 80 dólares, y bueno, pues nada, este, quieres decir algo, este, el sabor, ¿cómo lo viste? del 1 al 10? no, le pongo un 9, sin duda, el anís, el anís, el anís, es lo que más se siente, se siente, perfecto, se siente brutal, 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 una fea mañana, cómelo con mucha responsabilidad, muchachos, esto no es, esto es un trago para 4 personas, sean conscientes, este, y el licor, ¿cuánto lo pones? está muy bien, le pongo un 7, 8, uff, eso es bueno, eso es muy bueno, bueno, pues nada, este, solo porque le he tomado mejor a él, les, este, ay, gracias, espero les haya gustado, y pues nada, nos vemos en otro video, muchachos, chau, chau! chau